que los detienen ayer en el acuerdo a todos los colombianos pero Dios ha pasado por encima de todas las cosas no dependemos de nosotros nuestras fuerzas son pocas suficientemente torpes cualquiera podría hacer el mejor trabajo que yo pero digo por un lado, digo porque lo sé lo único que sé es que si Dios nos puede ayudar entonces todos desde el púlpico hasta el final saldremos de aquí en el vecino que nos metamos de más que escuchar a otra persona saludos de mi pastora, el hermano Fabio Hernada a los que no lo conocen saludos del hermano Germán un gran amigo concierto del Señor de hace muchos años y de muchas batallas el hermano Jorge Rivas aquí por cariño le digo Jorge porque es un hijo nuestro en el Evangelio y porque como decía al principio estamos entre hermanos así que gracias por abrir sus puertas y por permitirme platicar si ustedes me permiten le daremos una palabra de oración antes de abordar el caso de la victoria amoroso Padre Celestial en cuya presencia estamos por gracia nos acercamos a usted de referir reverentemente al Señor sabiendo Señor que dependemos de decirme si entráramos al palacio de un rey Señor y viéramos a esa persona Señor de aspecto mano Señor sentado en un gran trono con una corona vejia Señor con un centro en la mano seguramente lo hablamos con respeto con reverencia Señor seguramente no ricaríamos o gritaríamos digamos en un escándalo ahora Señor si eso lo hace un humano en presencia de otro humano que sería para nosotros Señor al comprender que estamos en red del Señor del Rey de Reyes y del Señor de Señores por eso Señor usted nos enseñó a orar Señor y su siervo el apóstol Pablo dijo que debíamos orar en el Espíritu pero con entendimiento Señor sabiendo lo que hablamos lo que decimos y más que eso en frente de quienes estamos Señor Dios en su presencia lo primero que queremos usted dile perdón porque somos fallos Señor porque el pecado siempre está Señor ligado a nosotros Señor porque somos una falla para empezar porque aunque no quisiéramos Señor sabermos que fallamos de palabra de hecho de obra de pensamiento Señor y por eso Señor antes de si acaso pedir su bendición quisiéramos pedir que nos perdones que la sangre de tu Hijo Señor que vivió por nosotros sea propicia Señor a nuestras vidas el día de hoy y que podamos Señor gozar de su presencia Señor es nuestro nuevo ayúdanos Señor tu palabra es la verdad santificanos en ella Señor abre Señor tu palabra y alimentanos Señor a todos que tenemos hambre y sed de ti Señor gracias por el amor Señor de este pueblo hermano tu hermano Señor que me ayude el día de hoy el hermano Señor por el que han hecho el Señor por mí mientras que Señor todos nos reportamos para su servicio en esta noche en el nombre de su Hijo y por el Señor Jesús amén quisiera por favor abrir conmigo sus Biblias vamos a ir a un par de escrituras en el Apurdo Testamento tengo que ayudarme de muchas cosas porque entre más se vuelve viejo más mañoso se vuelve uno hasta olvidar yo tengo que tener algo que me diga que horas son para estar pasando de la hora porque todos venimos con hambre pero después de que uno se llena que quieren hacer pues que se humaya descansar a su casita en mi venta bueno que estaba en esa coche números Relativos Testamento uno de los libros del Petateuco número 16 capítulo 16 capítulo 16 verso 1 al 3 si lo quieren me dicen amén vamos a esperarnos unos a otros si usted es que alguien no tiene una Biblia y usted quisiera estar en la suya o compartir con esa persona de lectura sería muy bueno para el Congreso Amén de nuevo al 3 dice así el Señor Coré hijo de Isar hijo de Coab hijo de Levi y Datán y Amirán hijos de Eliab y On hijo de Pelé de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 balones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del Consejo varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová y luego vamos a leer por favor devolviéndonos una hojita normal números 14 el verso 1 en adelante dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? bueno el Señor bendiga su palabra por favor por favor creemos que Dios ha enviado un mensaje maravilloso para restaurar todas las cosas me levantó un profeta para que a través de este hombre que no predicaba sus propios pensamientos sino traía un mensaje que para nosotros así dice el Señor pudiéramos nosotros a través de la palabra ser perfeccionados toda palabra toda palabra todo mensaje toda predicación que trajo este hombre creemos nosotros que es el alimento espiritual para esta obra amén toda folleto que tenemos toda predicación que tenemos es inspirado por Dios y es indispensable para nosotros amén porque lo digo porque primero soy un predicador de este mensaje amén soy un predicador de este mensaje y como un predicador de este mensaje me gusta tomar a mí los nombres de los mismos títulos que el profeta predicó ¿sabe por qué? porque me gusta decir a las personas que conozco y que no conozco desde el principio que creemos en este poderoso y santo profeta que Dios envió con la espinita esta noche vamos a tomar uno de estos temas que el profeta predicó lo predica en diciembre 6 del 63 hoy estamos de diciembre ¿de qué? ¿de qué? de diciembre el profeta de Dios dedicó un mensaje que se llama parado en la brecha y hoy vamos a recordar un poco acerca de ese mensajito que se llama ¿cómo? parado en la brecha no, pues no lo digo yo parado en la brecha yo soy feo ya lo sé es que no tiene por qué decir feo gordo ya estoy haciendo dieta pero si sigo yo comiendo como esta tarde voy a quedar más gordo pero no tiene una cosa peor es que soy sordo entonces cuando yo le pregunto pues te río porque no igual entonces ¿cómo es que se llama el tema de esta noche? parado en la brecha parado en la brecha ahora como estamos en Estados Unidos vamos a decirlo en inglés ¿ah? en inglés se dice maravilloso estamos en la brecha ahora Dios como se dice ¿verdad? gracias a Dios aquí no hay ningún crito ni que entre porque salimos por él parado en la brecha parado en la brecha pararse en la brecha pararse en la brecha ahora todos entendemos que es una brecha una brecha es como como este espacio que hay entre estas dos secciones de sillas ¿verdad? esta es una brecha ahora alguien que se pare en la brecha es alguien que va a ser como el puente entre un lugar y otro lugar cuando el hermano habla de pararse en la brecha es una posición de responsabilidad que asume una persona por el pecado o la responsabilidad de otra persona dentro de las leyes de Dios de su gran mente mire fíjese usted ¿a cuánto les gusta llevar el castigo de otra persona? levante la mano ahí sí nadie ¿verdad? nadie me acuerdo una vez que éramos muy pequeños vivíamos en una casa con poquitos cuartos entonces dormíamos con los cerco con mis hermanos mi hermano y yo en el mismo cuarto mis hermanas en el mismo cuarto y un día yo me comí una cosa que mi mamá le dijo y usted sabe lo que pasa ¿verdad? se ponen felices las mamás y ella oye que se comió que no y uno es tremendo ¿no? y es tremendo uno para hacerlo pero uno no es igual de tremendo para enfrentar las consecuencias ¿no? así no entonces yo me callé mi mamá le pegó a todo el mundo y a mí también pero solo me la pegó a mí pero fíjese como es la situación que ella está haciendo no la entiendo de noche me puse a hablar eso me dice ¿no? ya que usted no sabe ¿qué dije? no pues me delaté yo ¿no? alguien tomara mi lugar que alguien se parara en la oreja que alguien llevara las consecuencias de mi culpa solo en la mente de Dios que estaba que un inocente tomara el lugar de nosotros los culpables que alguien se parara en la oreja y asumiera el juicio que me correspondía a mí solo en la mente de Dios estaba que un justo pagara por nosotros por los pecadores y esa fe su ley hasta el día presente eso es pararse en la oreja pararse en la oreja es asumir la responsabilidad del sacrificio de pararse entre el juicio y Dios y Dios entre nosotros que los merecíamos el peor de los castigos y Dios que es santo pararse en la oreja es ponga aquí el juicio yo los juro a ellos eso es pararse en la oreja fíjense usted nuestra historia aquí el número 16 para abordar el tema rápidamente no vayan a leer todavía ya lo veímos como escritura base está Coré Datán y Abinán conforme las escrituras tres hombres tremendos del pueblo de Israel dentro de ellos levitas hombres de renombre no cualquier persona no cualquier persona fíjense dice esto se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del contejo varones de renombre no era cualquier pelagato no 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 250 50 personas personotas de Israel y se vinieron contra dos personitas Moisés y Aarón se vinieron contra ellos y les dicen quién les están ustedes que sólo ustedes son gente de Dios y dice cómo lo dice y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación es santa todos ellos son santos y en medio de ellos están ¿por qué pues con libertad y vosotros sobre la congregación de Jehová? yo me he puesto a pensar en esto y yo digo hasta tenía razón se vinieron todos ellos porque antes habían pensado habían caminado usted sabe cuando hacen ese motil primero empiezan de casa en casa aquí allá y entre todos y sale uno con una idea tremenda y dice no, no, no pero estos que se están creyendo por encima de nosotros y se creyeron las cosas y se vinieron y enfrentaron a Moisés y a Aarón y les dijeron estos argumentos 250 personas ¿sabe cuántos son 250 personas? bendito Dios ¿cuántos estamos aquí? no sé y cuando esto está lleno ¿cuántos son? pues háganme el favor 3x8 24 3 veces más 211 un montón de gente que se le leengan a uno 250 personas y le digan todas esas cosas ¿qué hago usted? ¿qué hago yo? y con esos argumentos verso 4 dice así y cuando yo esto Moisés ¿sabe qué? a mí me gusta esto porque la actitud de Moisés mire hoy hablamos con el hermano disculpenme me voy a quitar aquí la capa porque hace calorcito hoy a la gente le gusta pelear ¿sabe? a la gente le gusta pelear solo es que alguien piense diferente de alguien y ya que yo tengo la razón no, que yo la tengo que mire que el extracto contra el extracto que la escritura contra la escritura ¿quién dice eso? y les gusta pelear en la pelea nadie gana nadie gana vivo en Colombia tengo cincuenta y pico de años no les voy a decir tampoco todo a mí ni uno solo de los días de mi vida he vivido en paz en mi tierra siempre ha existido conflicto siempre ha existido guerra siempre ¿sabe quién gana la tierra en la guerra? nadie todos pierden por eso cuando nosotros venimos al conocimiento de este mensaje maravilloso que el hermano me dijo yo prefiero estar hebrado en mi doctrina pero viene en mi corazón que está yo mal en mi corazón y viene en mi doctrina es mejor un buen espíritu mi querido hermano que no alguien con toda la doctrina y por eso me gusta la actitud de Moisés porque en vez de agarrarse con los 250 hubiera podido agarrarse con ellos ¿verdad? decirle yo soy yo y si una cosa de ellos acuérdense que fue porque yo hablé que vino en las frases él tenía de pronto él no tenía pero su hermano sí seguramente tenía todos los argumentos para poder pararse y hablarles pero la Biblia dice verso 4 cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro no habló no contendió no peleó le dijo a no si Jehová no guarda la casa ¿quién va a decir nosotros? venga arrodíllese busque a Dios que si Dios es por nosotros entonces las cosas malas están bien es Dios quien pelea nuestras batallas es Dios quien nos apoya es lo que se pierde quedando la victoria miren Moisés qué hombre maravilloso el nombre Moisés es un hombre egipcio no es un hombre hebreo es un hombre egipcio quiere decir rescatado de las aguas todos conocemos la historia de Moisés ¿verdad? Moisés bueno solo Dios hace eso Dios es Dios imagínense en medio de la persecución del infierno contra los niños el único lugar seguro para que Dios pudiera levantar a su mensajero ¿sabe dónde era? debajo de las ambas del mismo diablo ¿saben qué son aguas? yo pues ahí hablo hablamos entre personas de Centroamérica y la y para los que algunos entienden una cosa para nosotros no pero bueno vamos a decir como dijo el profeta no me tomen por lo que digo sino por lo que quiero decir porque hay muchas palabras que tienen como significados diferentes ¿dónde estaba seguro el mensajero ¿sabe dónde? en el palacio del parador Dios es Dios y Dios necesitaba a ese niño porque lo que iba a ser Moisés solo Moisés lo podía hacer ¿a cuánto les gusta el fútbol? gracias por su sinceridad yo sé que a los otros también pero no dicen nada cuando se les entonces ahí tienen el banco ¿no? y sacan a uno y meten a otro mire en el equipo de Dios no hay banca lo que tenían que hacer Moisés solo Moisés no lo tenían que hacer Dios no tiene reemplazo no, no, no lo que cada persona tiene que hacer solo esa persona lo puede hacer no más y lo que tenía que hacer Moisés lo tenía que hacer Moisés y para eso Dios coge al muchachito todos a ver una historia y lo mete en el palacio del parador ¿sabe quién es la ¿cómo le llaman en inglés a la que cuida el niño? como la como la nana ¿sabe quién fue la baby sister de Moisés? su propia mamá son en la cabeza de Dios cabida que en medio de esta situación tan compleja de 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 esta persecución tan tremenda Dios pudiera meter en el palacio tanto al niño como a la mamá mírame ¿quién más podía cuidar a ese niño que la propia mamá? solo que ese niño nació y creció en el palacio del parador ¿y usted sabe cómo se crían los niños cuando están en el palacio? bueno no sé en su tierra pero en la mía se crían mal ¿se los ha visto? orgullosos no les gustan las cosas no les gustan trabajar ¿ah? porque todo lo tienen todo lo tienen entonces ni valoran las cosas que tienen y fue creciendo Moisés como un niñito rico ¿sabes? ¿sabes qué es eso? orgulloso ganar glorioso no le gustaba ni la sopa es maravilloso Moisés instruido en todas las ciencias de Egipto instruido en las batallas con el general de Egipto comenta que él era el próximo hijo del hijo del faraón él tenía todo para poder gobernar Egipto 40 años el diablo le tiendole él tenía un llamamiento para libertar a Israel solo él podía hacerlo y ya cuando era de 40 años cuando estaba fuerte cuando estaba joven cuando no tenía canas cuando yo soy el tesor ¿me entienden? entonces baja y mira a su pueblo esclavo y se va a la vuelta y ve a un egipcio que está pegando pobre yo puedo y esos son esos orgullosos pelioneros esos son los que no llegaron a la tierra prometidos y agarra y tan 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 la justicia por sus manos mata al pobre egipcio y después de que lo mató ahí se dijo ahora quiero porque son muy valientes para unas cosas pero muy cobardes para otras Moisés era Moisés Moisés era el libertador Moisés era el que tenía que acabar con Egipto pero no con su fuerza sino con la fuerza de Dios Moisés Moisés era la persona correcta solo que no tenía la madurez para enfrentar su llamamiento no podemos decir que no era sí era pero ¿sabe qué? era un niño animal y con esa clase de espíritu no podía realizar la obra que Dios necesitaba que esa misma persona desarrollara cuando el Moisés la embarradota que hizo como dicen los mexicanos la negó ¿sabe qué dice? es bonito ver a las personas con problemas cuando todo está bien hermanos vamos para el cielo y por ahí acondicionados sin problemas corticidad en el rato yo no me han ido a la ventana yo soy el primero mire a la misma persona con problemas y ahí si va a ver usted el carácter de esa persona ahí si va a ver usted la fe de esa persona ahí si póngales un poquito de ácido al oro a ver qué clase de oro es por eso le digo me gusta cuando tenemos problemas porque ahí es donde viene la prueba de si creo o no creo en los que no 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 si usted no eso es fácil yo deje que el tiempo pase deje que la cosa suceda deje que usted sea el blanco de la situación y ahí sí porque no hay amor disculpe usted el cristiano se prueba y se sabe quien es en medio de las circunstancias que el prueba no está el pobre no es y él no es y solo podía ser mujer pero no tenía el carácter ni la madurez para enfrentarse ya mamí pero Dios tenía como afinar al muchachito entonces el muchacho sale corriendo porque no pudo hacer nada más y se va al otro lado del desierto y Dios tenía dijo el profeta una universidad 40 años el diablo le puso cosas pues ahora Dios tenía otros 40 para quitarle cosas y lo mejor que todo es que en la universidad Dios tenía clase personalizada para Moisés y tenía una maestra exclusivamente para Moisés ¿se acuerdan del nombre de la maestra? a ver a ver es que yo quiero es que los hombres lo digan a ver ¿cómo era que se llamaba la maestra de Moisés? sépora no, no, no no, no lo ve no se va a en el arco a ver ¿cómo le llamaba? de sépora es sépora tenía muchas cosas que la adornaban una de ellas una belleza de carácter una belleza de carácter pero usted sabe ¿no? Dios necesitaba hacer de ese personaje lo que él quería que fuera ese personaje y para poder labrarlo necesitaba una profesorita y Dios sabe cómo se la pone a uno ¿no? y se la pone al pie y ese pobre Moisés dijo no siempre eran unas torturas tan descranquilas de ese lado del desierto imagínese llega un niño rico no sabe sino comer criticar y dormir llega allá ¿sabe quién era la que cuidaba del ganado del papá? señora ¿sabe quién era la que llevaba el agua para señora ¿sabe quién era la que se enamora? señora se enamora y se enamora de eso y no hace nada 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 pero esta mujer era loquera ¿me entiende? imagínese a la señora yo me llámeme ese temprano yo 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 de esta manera aquí te digo olvides a trabajar mijito a trabajar mijito las ovejas de lima ¿ustedes saben qué es trabajar del suelo? a ver levanten la mano es maravilloso si uno trabaja del suelo es una belleza es una maravilla trabajar del suelo es lo primero es que olvídense no hay que uno bueno cuando uno lo acepta es porque les foco por eso es que de cada hombre y a Dios que Moisés fuera el pastor de sus ovejas si no le enseña primero a ser pastor de las ovejas naturales de su suelo y coge miñito así es que se hace así es que se levanta así es que se esquila ¿saben qué es esquilar? los que le quitan la lana a la oveja y lo coge esta sujercita amigo ¿y él qué iba a gritar y lo muchacha? ¿y él qué iba a decir después de 40 años de esa pequeña universidad ¿saben qué le quedaba al orgulloso del Moisés? ¿saben qué le quedaba al rojo del Moisés? ¿saben qué le quedaba del perezoso del Moisés? ¿saben qué le quedaba desde el que no sabía hacer nada del Moisés no le quedaba nada nada les leo porque el tiempo es una cosa terrible número 12 13 búsquenlo rápido y lo dejemos todos números 12 13 el primero después me lo leí un género un género pero por favor sin ayuda sin ayuda tecnológica ¿y a qué parón y a qué parón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra ¿cómo quedó? Manso ¿no hay go? Manso ¿todos? Manso ¿dónde quedó la repotencia? la arrogancia ¿dónde quedó del hijo de parón? ¿dónde quedó? después de 40 años de lavar y planchar mi hijito el más manso de todos los hombres era ese muchacho y cuando Dios lo vio así dijo así es que lo necesito ahora sí hagamos el trabajo hagamos el trabajo a veces piensan que Dios no usa a los viejos si los utiliza fíjense el Señor le tocó demorarse con Abraham 25 años y con ese personaje 40 años y con usted mi respeto les leo del mensaje el buen pastor de las bojas predicado en el 57 dice el profeta y Moisés el gran pastor condujo a cada cordero germino por todo el trayecto desde Egipto hasta Palestina él nunca perdió ya uno de ellos tampoco pasaron hambre ni siquiera se les desgarrió la ropa el pastor Moisés los dio al fin Dios había labrado en ese hombre el carácter que se necesitaba para pastorear a sus hogueras Dios había quitado todas esas cosas y Dios había hecho de ese hombre una imagen maravillosa del más grande de todos los pastores el más grande de todos los pastores Moisés miren listo les voy a leer esos cuatro días si quieren anotarlo yo se los leo cuatro días del libro de eso dice entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni después que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua dice el prometa que Moisés era tartamudo como tartareto ahora imagínese un pastor tartamudo maravilloso venir a escuchar uno ¿ah? se sentiría usted orgulloso de mi 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 pastor pastor ¿por qué Dios utiliza a un hombre tartamudo para ser pastor de su rebaño? porque era más importante para Dios el carácter de esa persona que la facilidad del habla de ese personaje cuando Moisés le pone que el señor dice señor mire que yo no soy interalio y yo tengo problemas para la vida tranquilo antes de que usted tenga un problema yo ya le tengo la solución no conozco yo a su hermano Aarón que habla hasta por los codos de los precitos mi amor si usted no calla le salen no conozco yo a este personaje pero lo que tiene Aarón no lo tiene usted hijo porque es que el pastor es el único que puede dar su vida por las ovejas porque ese hombre tiene el carácter para amar al punto de ofrecer su propio pellejo por la persona que ama y pastorea eso no lo tenía Aarón eso fue lo que Dios labró en un hombre llamado Moisés ¿cómo se llama el tema? para la brecha de ustedes de tierra yo no lo dejo perdíse por eso es que cuando se vienen los 250 personajes armarme en boche a Moisés si hubiera sido el carácter de alguien que sabe que hace Moisés pues mi hijito lo mande a uno pues eso no era lo que quería Dios Moisés conforme eso 18 profeta de medio de tus hermanos como yo le levantaré al Señor Moisés era la misma el mismo reflejo mejor dicho no Jesús era el reflejo de Moisés por eso Moisés no tenía que ser un peleonero cuando vino el problema cuando la gente se alzó ¿saben qué hizo Moisés? perdónalos padre porque no saben lo que hacen y se para en la brecha por sus detractores por los que venían a pelear con los que venían a juzgarlo él no vino a contenerlo ¿saben qué hizo él? tenía el carácter correcto porque sólo hay un sentimiento que hace que alguien se pare en la brecha entre el juicio y el pecador sólo hay un sentimiento real ¿saben cuál es? sólo el amor dice Dios pago sólo el amor dice perdónenlo Señor sólo el amor puede hacer que una persona se pare en la brecha por el culpable le diga si tienes que ver con ellos Señor sobre mi cadáver ¿quién de nosotros es digno del cielo? dígame a alguien alguien que levante la mano y diga yo soy el primero yo soy digno del cielo dígame el mismo William Brown el profeta de la daño con todo y eso Señor si usted en ese día me descarta y llego a las prostitutas y fiel desde allá Señor yo no seguiría nada por sí y si llego a estar Señor en su reino será por su gracia no por lo que yo haya hecho o dejado de hacer veamos un par de escrituras son 34 minutos nos quedan 10 minutos son 45 minutos los que hablamos ah Levíticos 16 es ¿cuál es la edad de Navidad? ahora fíjense Levíticos perdón números 14 ahora si vamos a leer completa la escritura que no leímos ahorita todos en sus Biblias números 14 y vamos a leer los primeros 20 versos fíjense usted dice así el signo entonces ahora esta es otra escena por el date de Navidad ya quedaron allá ahora venimos a esta otra escena maravillosa fíjense entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o este desierto ojalá muriéramos o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos traje Jehová a esta tierra para caer la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto imagínese usted después de sacarlos con mano poderosa después de tener diez claras como la que tenían allá en el salón de los niños que tienen las diez claras de Egipto después de que vieron el marro después de que comieron mil cosas después de que comieron maná y todavía hay eso se querían devolver para Egipto se querían irse otra vez como esclavos Dios Santo fíjense y por qué nos traje Jehová a esta tierra para caer la espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos seríamos devolvernos a Egipto y decía el uno al otro designemos un capital y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Agarrón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Núm y Calé hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran madera buena si Jehová se agradará de nosotros él nos llevará a esa tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel la tierra prometida lo más hermoso lo exenso la promesa de Dios para el pueblo y pasan estos hombres y dicen que cosa tan horrible eso a donde fue que nos vino a traer Dios como es que esta tierra prometida que ruye leche y miel yo no veo ni leche ni miel yo creo que debo es un poco de gente que nos quiere matar nosotros como hormigas y una gente esos sonos gigantes a donde los trajo el señor imagínense ustedes esa situación después de sacarnos de las denominaciones después de sacarnos del conflicto de las denominaciones de las religiones y nos trae el señor a la tierra prometida es este mensaje y muchos se quieren regresar como el perro un poquito verso 9 por tanto no sea irreverentes perdón verso 8 para tener el contexto si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no sea irreverentes contra Jehová y temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de ahora ahora eran 250 ¿sabes cuántos cero? en el problema eran como 2 millones y medio de personas 2 millones y medio de personas ¿cuántos vienen aquí en Pompano Vinci? yo creo que no eran 2 millones y medio de personas 2 millones y medio de personas gente por la cual Moisés y Arona arriesgaron sus vidas y ahora se vienen todos ellos y dijeron ¿sabe qué? lo que usted nos ofreció no nos sirvió queremos prefiero ser esclavos en Egipto imagínense la situación entonces la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hombres y si Dios no se muestra de esa manera la gente mata a Moisés y Arona y Jehová dijo a Moisés fíjense ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿hasta cuándo no me perderán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? pero Moisés respondió a Jehová perdón en medio de ellos verso 12 yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos usted ¿qué hubiera hecho? que Dios le diga a usted usted en frente de esa situación y que Dios le diga tranquilo mire ¿sabe qué? voy a matarlos a todos como pasando la escoba a todos no le voy a dejar ni uno solo mismo tranquilo y le voy a levantar un pueblo mejor que ellos ¿usted qué hubiera hecho? yo me he puesto a pensar ¿sabe yo qué hubiera hecho? le digo señor gracias mi señor mire a ojos cerrados padre pero a todos ¿usted qué hubiera hecho? dígame de verdad así así a este a este a este a este señor al tercer infierno allá de la fuego eléctrico ¿cómo me lo abrigo? que le diga a uno mi hijito sin problema yo asumo el problema le quito a toditos le voy a levantar un pueblito mejor que dieten que ofrecen que lleguen temprano a culto que todos canten que todos se vengan tempranito que no haya problemas en los hogares que todos estén bien que no fumen marihuana tranquilo que le voy a levantar un pueblito sin problemas madre un pascual diría uy señor has oído gracias pero fíjese usted a este hombre llamado Moisés verso 13 pero Moisés respondió respondió a Jehová lo dirán luego los egipcios porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder lo dirán a los habitantes de esta tierra a los cuales han oído que tú oh Jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú oh Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día iba delante de ellos en columna de nube y de noche en columna del fuego y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les habían jugado los macos en el desierto ahora pues yo te ruego que seas magnificado que seas magnificado el poder del señor como lo hablaste diciendo Jehová tarde para la vida y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí ¿sabe cuál fue la actitud de Moisés? se paró en frente del juicio tenía toda la actitud para decir señor destruya pero él dijo se paró en la noche señor recuerda mi palabra recuerda tu promesa recuerda sobre el que has dicho padre pueden ser rebeldes pueden ser lo que sea señor pueden ser mal en este momento pero ¿sabe qué señor? por encima de mí señor yo me pago por esta gente sean buenos sean malos sean malos sean malos esa por la gente que me dice padre ayúdanos eso es lo que yo necesitaba de un hombre llamado Moisés para que se parara le encontramos en el libro de Éxodo ahora vemos un caso por el ataque militar otro caso la tierra prometida Éxodo 32 el verso 7 el verso 7 en adelante lo tienen me dicen por favor 32 ahora fíjense esta es otra es que Jesús de Israel era una maravilla gracias a Dios que somos diferentes entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido cuantos han tenido problemas los que somos esposos de matrimonios que han tenido problemas por cada lado de sus hijos nadie ¿verdad? pero cuando hay problemas de la pareja y uno de los hijos se ha metido por ahí la pata ese es su hijo mire lo que hizo ese es lo que usted le enseñó como si el negocio no fuera de angustión y fíjense y fíjense hablando con Moisés fíjense como le dice entonces Jesús le dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo ya no es mi pueblo ya es tu pueblo que sacaste ya no fui que yo lo saqué sino que lo sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de punición y lo han adorado y han ofrecido sacrificio y han dicho Israel estos son tus dioses que sacaste de la tierra de Egipto dijo más Jehová a Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio ahora pues déjame imagínense Dios pidiendo el permiso a Moisés ¿hasta dónde? un hombre parado en la brecha hace que los juicios de Dios se arrepientan ahora pues déjame que se encienda mi vida en ellos y los consuma y de ti yo haré una mención grande vuelve y le dices señor mi hijo déjame permiso se los acabo a todos a todos no dejo ni uno solo mire ni un problema le quito sus dolores de cabeza mire ese ese que le pone el problema ese músico que no viene ese 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 mire y ya no más pero eso es que a mí no me gusta cuando un pastor se empieza a quedar de su congregación ¿sabes por qué? porque para cada persona para cada pastor ¿saben cuál es la mejor congregación? pues la que Dios le da ¿saben qué? para un padre de familia ¿saben cuáles son los mejores hijos? a ver se cagrano usted no va a decir el mejor hijo es el hijo de tu lado no 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 el mejor hijo es y aunque yo les he dicho muchas veces suena chistosa no es un momento es un lugar para hacer bromas pero tiene sentido a veces es mejor tener un hijo calaveral que la calavera de un hijo a veces se quiere más a la ojita negra porque aunque sea negro todavía ya es ovejita por eso es que es mejor no discriminar a nadie porque Dios si fuera por eso bendito Dios ¿sabes por qué estamos? ¿10? ahora pues déjame que se encienda mi vida de ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo ya no es mi pueblo es tu pueblo que tú sacaste ya no lo saqué o que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mal por él ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para saerlos de sobre la falta de la tierra vuelve a la luz de tu ira y arrepiénteme imagínese a Moisés diciéndole a Dios que sea tu tierra eso es asumir una responsabilidad muy grande entre Dios y una gente que era su dolor de cabeza pero ¿saben qué? que impulsaba a Moisés a pararse en la brecha por ese pueblo de Dura Servi ¿saben qué? que lo amado era la gente que Dios le había dado era su carácter era lo que él era era sabe que era un hombre que era el reflejo mismo del amor por las personas él era el tipo y la sombra perfecta del Señor Jesús quien fue el amor perfecto y se paró entre el juicio divino y nosotros que merecíamos mejor yo el infierno nos quedaba pequeños el amor de un hombre se paró y sólo pisó el lagar de Dios ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la patria vuelvete de la noche y ya repite de este par contra tu pueblo recuerda de Abraham y Zahá de Israel tu siervo a los cuales has curado por ti mismo y les ha dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que ha hablado y la tomarán por heredado por siempre entonces Jehová ¿qué hizo? del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y volvió Moisés y descendió de los montes cayendo en sus manos las dos tablas etcétera 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 más que juzgar más que pelear más que pelear o no la razón lo que yo buscaba era un carácter un actitud un espíritu correcto que se reflejara sobre la gente y esa actitud de esa persona que era el mismo reflejo de su amor él lo podía respetar eso es pararse en la brecha por la gente que uno ama que sus hijos no eran muy vamos a decir que no iban a culto aunque la Biblia dice que se reunían y hacían sus propias fiestas no han tenido un hijo así bueno no eran ustedes así cuando yo he estado dicho en la consejería y móntelos a la calle sáquenlos de aquí pongáenlos dijo el profeta sabete obra más uno así obra más cuando uno puede pararse en la brecha por ese muchachito malcriado que te diría Dios que ayude a esa persona amén amén sí señor amén en medio de los problemas más difíciles de la gente más terrible de las situaciones más incómodas yo lo he experimentado obra más una buena actitud una oración sincera que ser prontos para justificar condenar una vez el hermano gran entró a un lugar tenía hambre estaba en los cultos especiales uno en el lugar y entró a un lugarcito se dio cuenta que había una rocola un personaje que es un policía y ahí había una mujer con él sentado enfrente de su mesa había una mujer con unos 50 años con su pelo de colores sus unas pintadas mal vestidas con dos borrachos enfrente y él estaba aquí y estaba ahí enfrente y pidió algo de comer la música sonando qué ambiente tan terrible en su corazón dijo señor como bien si juzgas esta cosa me gusta la actitud del señor no sabe él no avergüenza a sus hijos el público él le dijo hoy hoy yo quiero hablar contigo se me llevó para un ritmo y se abre una visión y en la visión de madurar al señor jesús cargando una gran multitud de pecado y el señor le dijo esos son los tuyos y con eso le enseñó qué haces tú juzgando a esa mujer cuando tú mismo tienes multitud ¿sabes qué hizo Willabrano? regresó al lugar la mujer estaba sola se sentó la mujer le dijo ya tengo compañía yo le dijo yo no sé pero yo soy un revistador del evangelio me llamo Willabrano me quisiera hablar de Dios ella me pidió y le dijo una mujer soy la hija del diácono en la iglesia pero mi niña también decía que apuntó cantaba la banda entonces estaba casi Dios me dijo muchas veces mi líder no sea mi líder tiene una decisión incorrecta mi amigo me dijo en un momento cambió la música solamente la música dejó de su lado el señor se hizo presión y hubo un pequeño gente en usted en medio de ese amén 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 � amén yo creo que que este mentale no es que cualquier cosa es eso es el amor de Dios proletado hacia nosotros es un camino diferente es un acto incorrecto es algo superior a la teología es como Dios hace de usted y de mí su mismo reflejo y si era usted cerrar sus ojos y si me acompaña por favor hace una oración es un olor solo un olor por usted háganla por alguien más esta noche no me es el lugar de pararse de la oreja no por usted no sé por quién posiblemente su jefe que los da formar y también necesita una oración hay que le corra la venta yo que sé todo lo que necesita necesitamos gracias a Dios alguien se paró y la oreja por usted posiblemente para que hoy también usted se pare de eso su hijo su hija su esposo yo creo que sí solo hoy no va a ser una oración egoísta hoy vamos a ver un poco más el cielo y vamos a acordar ante el niño y vamos a traer a nuestro amoroso Padre en cuya presencia es la postulación aunque este mensaje vino Señor a abrir todos los misterios hay misterios todos los misterios aunque supiéramos todas las cosas Señor y aunque aunque habláramos Señor y los montes Señor se traspasen aunque habláramos en lengua es más que cualquier otra cosa Señor Dios ayúdanos porque si no tenemos amor no un amor fingido Señor de un corazón malo Señor a un Señor para orar por los enfermos dijo su profeta que la clave estaba Señor en tratar de meternos en los zapatos de aquella pobre persona que está sufriendo tratar de sentir su dolor Señor de pararnos en la brecha por esa personita Señor y entonces Señor invocar su ropa ayúdenos perdónenos Señor si somos egoístas Señor eso lo vemos por nosotros mismos perdónenos Señor porque el amor siempre es proyectivo Señor y si hay algo Señor de la cual pueda Señor recordarse en esta noche es que podamos Señor en nuestra oración mirar Señor aún Señor a nuestros contradictores detractores si tuviéramos sin querer Señor algún enemigo Padre que podamos levantar nuestras manos y decir perdónalos porque no saben lo que hacen Señor ayúdales a todos los sexos bendiga Señor el corazón de estos hijos suyos tan maravillosos Señor su siguiente Señor que está levantado y la ha traído a sí mismo a la cual Señor yo pido Señor su madrita y hermosa bendición en el nombre del Señor es Cristo Amén Señor Jesús que se les bendiga gracias por su tiempo aplausos 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 amén 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 Más amén Amén. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Una es la que nos arrenda en las nubes, ¡no sí! No tenemos algo que nos arrendó en las tierras. Un brazo. 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 En la tierra que les llora Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el mundo se abogará hasta allá Y en la tierra de la mancha de luz En tu Dios la eternidad Y en la tierra de la mancha de luz En tu Dios la eternidad En el mundo se abogará hasta allá En el mundo se abogará hasta allá Y en la tierra de la mancha de luz En el mundo se abogará hasta allá Y en la tierra de la mancha de luz En el mundo se abogará hasta allá Y en la tierra de luz En la tierra de luz En la tierra de la mancha 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 de luz En el mundo se abogará hasta allá En el encuentro celestial, a los cantines de coro cantaremos, unidos en conciertos igual, sentados en las bodas de corredor, destino de la ciudad. En el encuentro celestial, a los cantines de coro cantaremos, unidos en conciertos igual, sentados en las bodas de corredor, destino de la ciudad.